Que Dios te bendiga, qué gusto poder saludarte y hoy queremos compartir una palabra de fe que llegue a tu corazón, sobre todo en una fiesta tan especial que es el Día de Pentecostés. La fiesta del Pentecostés se celebra 50 días después de la Pascua y fue aquella experiencia maravillosa de aquel grupo de hombres que después de la resurrección de Jesús fueron llenos del Espíritu Santo. Fue una experiencia sobrenatural, maravillosa. Algo pasó en el corazón de aquella gente que después de la intervención del Espíritu Santo en su vida, nunca más ellos fueron los mismos. Pedro días atrás estaba negando a Jesús, estaba renegando de su fe, pero días después, después de la intervención del Espíritu Santo, se transformó en un titán, en un campeón de la fe, predicando el mensaje de Jesús y produciendo que miles de personas vinieran al Señor. Quiero leer el relato bíblico, dice así Hechos los Apóstoles, capítulo 2, verso 1 al 4. El Día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido del cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego, aparecieron y se postraron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba la capacidad. Voy a leer el verso 38 del capítulo 2. Es este desarrollo magnífico del capítulo 2 del libro Los Hechos los Apóstoles, ¿Cuándo nos cuenta acerca de la experiencia del bautismo del Espíritu Santo en el Día de Pentecostés? Pensaba que hoy vivimos días muy difíciles, días muy particulares. Son días decisivos, donde la falta de acción hace mucho daño, la inacción hace daño. Veo un sistema antidiós que se desarrolla hoy, practicado por millones, promoviendo la cultura de la muerte, cautivando las mentes, los corazones de los jóvenes. Y en su marcha como pastor y en el diálogo permanente que tengo con tantos jóvenes, aunque ya no soy un joven biológicamente, pero en mi faceta de pastor, que diálogo con tantos chicos, escucho las historias de jóvenes lastimados, heridos, sangrantes, por un sistema antidiós que gobierna el mundo actual. Sabes, hoy hay toda una estructura creada para generar la cultura de la muerte, para promover la droga, promover el alcohol, promover el sexo ilícito. El libro Los Hechos los Apóstoles nos cuenta la vivencia de aquellos primeros cristianos. Y me gusta la lectura del libro Los Hechos considerar aquello que llamamos la iglesia primitiva, es decir, aquel grupo de hombres y mujeres que, con una profunda pasión y con una fe inquebrantable, a pesar de la cruenta y salvaje oposición que encontraron en el imperio romano, pudieron llevar el evangelio a todo el mundo conocido. La iglesia que la Biblia cita en esos primeros capítulos del libro Los Hechos transformó su mundo. Eran gente común, como vos y como yo, pero que, producto de la intervención del Espíritu Santo en su vida, se transformaron en titanes de la fe. Y algo pasó en su mundo interior que entendieron su alto sentido de propósito y el alto sentido de pertenencia a la causa más noble, que es la extensión del reino de Dios. Podemos ver algunos ejemplos. Pedro, parado ante una multitud, predicando el mensaje de Jesús, defendiendo su fe. Pablo, ante los reyes de su época. O en el mar, en medio de un naufragio, tomándose una madera y salvándose de ese naufragio. Tenemos el ejemplo de un Juan el Bautista, en los primeros evangelios, reprendiendo al rey por su inmoralidad, aunque eso luego le costara la muerte. Esteban muriendo por Jesús en la confrontación con los religiosos de la época. Es decir, se transformaron en una contracultura. No eran místicos, tampoco eran locos, sino era gente sembrando los valores del reino de Dios en la gente. Los hombres de la iglesia, el libro, los hechos, los apóstoles, tuvieron una vivencia real, genuina, con el Espíritu Santo y sus vidas fueron cambiadas. En definitiva, sus vidas cambiadas y eso provocó que su mundo fuera cambiado. Creo definitivamente hoy que la iglesia necesita ese poder. Vivimos días muy particulares, vivimos días muy difíciles, donde, sabes que reina la impunidad, tanta maldad, tanta locura, que reina las calles de nuestras ciudades. Dice el libro de los hechos, capítulo 1, verso 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona y el poder a través de quien se recibe ayuda y habilidad para compartir la vida y el poder del reino de Dios en otros. Es decir, algo comenzó a suceder en aquella gente, cambió su forma de hablar, su forma de ser, todo comenzó a cambiar. Tanto así, que ya por el capítulo 17, en el verso número 6, se hablaba de ellos y se decía, estos que trastornan el mundo entero han venido aquí también. Estos que trastornan el mundo están aquí entre nosotros. Es decir, afectaron el mundo conocido. Y esa debe ser nuestra misión hoy. Lo tomé siempre como un desafío para mi propia vida. Cuando era un muchacho, conocí a Jesús y empecé a trabajar con la juventud, siempre sentí en mi corazón el deseo de impactar a nuestros jóvenes con un sentido de misión y de propósito. Afectar la sociedad en la que vivimos. Afectar nuestra generación para producir cambio. Una iglesia relevante. Una iglesia de influencia y que puede traer transformación. Ahora, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo se conforma la iglesia si no es con seres humanos como vos, como yo? Que necesitamos la experiencia con el Espíritu Santo para poder transformar la comunidad en la cual vivimos. Veamos aquel contexto histórico de aquellos hombres, la Biblia. La cruenta oposición del Imperio Romano no los pudo detener. Emperadores como Tiberio, Calígula, Nerón, Domiciano. No quiero cansarte con mi historia. Pero fueron contemporáneos al desarrollo de la historia de la iglesia. Fue gente muy tenaz, gente muy difícil, muy cruel, que amasacró literalmente a los cristianos. Que se deleitaba enviándolo a los fosos con leones ambientos en una guerra desigual contra gladiadores que estaban preparados para la guerra. Pero no había cómo detenerlos. La iglesia se multiplicaba, se multiplicaba, se multiplicaba por el alto sentido de propósito que había en el espíritu de aquella gente. La convicción interna de que eran el proyecto de Dios en la tierra. Estaba pensando en este día de Pentecostés que bueno sería si el Espíritu Santo viene a nuestra vida, a nuestros corazones. Que esa impartición del cielo hacia la tierra, del cielo a tu vida, puede producir un campo interior tan fuerte, tan especial que nuestros débiles temperamentos, que nuestras faltas de convicciones sean cambiadas y nos levantemos como titanes, como campeones de la fe para cambiar la historia en nuestra ciudad, para cambiar la historia en nuestra familia, para cambiar nuestra propia historia. ¿Sabes? Pensaba que había en aquella gente que cambió su mundo. Cuando vas desandando la historia de los hechos de los apóstoles, encuentras gente aguerrida que no había cómo detenerlos, que conquistaron su mundo con el mensaje de Jesús. Lo primero que encuentro es que había una profunda compasión por la gente. Amaban la evangelización. Eran gente apasionada por la evangelización. Ellos entendieron a que ellos vayan hasta lo último de la tierra. En Hechos capítulo 2, el verso 41. En Hechos capítulo 4, el verso 4, para que luego tú los puedas leer, vemos cómo alcanzan a miles de personas. En Hechos capítulo 4, el verso 31, fueron llenos todos del Espíritu Santo. Y eso produjo que hablaran con denuedo la palabra de Dios. En Hechos capítulo 5, el verso 14, dice que los que creían aumentaban más. Y en Hechos capítulo 5, el verso 28, habían llenado a toda Jerusalén de la palabra de Dios. ¿Por qué este relato tan largo? Para demostrarte la pasión que había de compartir el mensaje de Jesús. La pasión de llevar el mensaje a toda la gente que pudiera experimentar el amor de Dios. Señores, pienso que la intervención del Espíritu Santo puede romper con la apatía. Puede romper con la indiferencia. Y que en una noche como esta, allí en la comodidad de tu casa, o donde te encuentres en este momento, puedas tener un impacto del Espíritu Santo que engendre en mi corazón y en el tuyo. La pasión y el deseo tan claro, tan concreto de ganar nuestra generación para Dios. A veces veo nuestra juventud entusiasmada con muchas cosas buenas. Que la verdad es entendible, por la época, por los tiempos que vivimos. Pero anhelo y deseo ver, por la intervención del Espíritu Santo, una generación de jóvenes cristianos que ardan con la pasión de ganar su generación para Dios. Muchachos, jóvenes, muchachos, vamos a insertarnos dentro de las escuelas. Vamos a ir a las universidades, a las fábricas, a los parques, a los lugares de poder. Vamos a influenciar con nuestro mensaje la vida de la gente. Vamos a ganar la gente para Cristo. Avanzar sobre las aldeas, sobre las ciudades, sobre los pueblos. Proclamando el nombre de Jesucristo, el Señor. Creo que Dios tiene grandes expectativas con tu vida y que Dios lo puede hacer. Encuentro a esta gente que, para que esto sucediera, vivían una vida en el poder de Dios. Porque vamos a coincidir que nuestros discursos ya no convencen a nadie. El mundo está cansado de buenos discursos. Miren la Argentina en la que vivimos. Discurso tras discurso, promesa tras promesa. Sin embargo, la pobreza crece. La locura crece. Es que la gente ya descree de los buenos discursos. La iglesia no solamente tiene que tener un buen discurso, una palabra ilustrada, afloreada. Sino un mensaje contundente que lleva el poder de Dios. Dice la Biblia que a la predicación del mensaje de aquella iglesia hecho los apóstoles, le acompañaban señales, prodigios, maravillas. Es más, dice el capítulo 5 que los azotaron y salieron gozosos. Esto es el verso 41. ¿Escuchaste bien? Los azotaron y salieron gozosos. Por la mano de los discípulos se hacían muchas señales, prodigios en el pueblo. Hechos capítulo 8, verso 6. Oyendo y viendo las señales que la iglesia producía. Es decir, el poder de Dios estaba con ellos. La autoridad de Dios estaba sobre su vida. Yo quiero hoy declarar que la intervención del Espíritu Santo puede llevarte a un nivel de autoridad nueva hoy. Tengo la alta expectativa en esta noche que puede ingresar el Espíritu Santo a tu casa, en el lugar donde te encuentras, y recibir el impacto de Dios en tu vida para que desarrolles autoridad. Para romper aquellas cosas que te manipulan. Para romper aquellas cosas que te atan. Aquellas cosas que han dañado tu hombría, tu feminidad. Que te han detenido y te han hecho ser improductivo. Yo pido hoy la intervención del Espíritu Santo. Que venga hoy a desarrollar autoridad en tu vida en el nombre de Jesús. Primero, para que vos seas libre. Y segundo, con esa autoridad, poder traer libertad a tu generación. Algo que también encuentro en esta gente, los hechos, los apóstoles, es que habían desarrollado autoridad. Claro, autoridad. Porque el poder delegado genera autoridad. Un señor que lleva un uniforme, que le llamamos policía, se puede detener en una calle, pedirte tus documentos, o parar el tránsito, porque hay una placa que determina que él tiene la autoridad delegada, y por lo tanto tiene el derecho a hacerlo. Es decir, una autoridad delegada. Un poder delegado le genera autoridad. Quiero declarar en el nombre de Jesús que hay un poder delegado sobre tu vida, sobre mi vida, sobre la iglesia, el Señor, que nos da autoridad. Vemos que esta gente eran gente comunes. La Biblia dice del vulgo, del pueblo, gente comunes. Pero se maravillaban por la manera en que expresaban el mensaje de Jesús. Se maravillaban por los milagros que ocurrían, por las manifestaciones de Dios. Señores, vivimos en un mundo corrupto, inmoral, tal vez como nunca antes. La destrucción de los valores cristianos, la ridiculización de los principios bíblicos. Tal vez por ser un cristiano te ridiculizan hoy. Muchos se ríen de tus convicciones cuando hablamos de pureza, de abstinencia, de castidad, cuando nos manifestamos a favor de la vida, cuando somos dados al respeto a nuestros padres, a nuestros semejantes. Generalmente despertamos la burla y la ironía de muchos otros. Pero ese poder delegado nos da autoridad hoy para vencer todo argumento que se levanta en contra de nuestra vida y romper toda manipulación que nos intimida. Quiero decirte que eres el recurso de Dios para cambiar la historia. Quiero decirte que eres el recurso de Dios para cambiar nuestra Argentina, nuestra nación. Es más, si una esperanza le queda a la Argentina, esa esperanza está dentro de la Iglesia de Jesucristo, los que han sido llenos del poder del Espíritu Santo. Que esta noche haya una impartición del cielo para tu vida. Que algo poderoso ocurra. No sé si lo estás anhelando hoy. Pero te pido tu corazón hoy para sembrarte esta palabra con las limitaciones del caso. No me es sencillo predicar en este formato. Pero abrirte mi corazón hoy y decirte que el Espíritu Santo hoy puede producir un nuevo pentecostés en tu vida. Y llenarte de pasión por los que se pierden. Llenarte de autoridad delegada. El poder constituido en tu vida para establecer el reino de Dios. Encuentro que esta gente me impresiona también porque lleva una vida de integridad. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, el verso 18 y 9, lo puedes leer. Pero rescato esta expresión. Que la gente venía confesando sus pecados y que quemaron los libros de magia. Y eso generó una cantidad de dinero enorme porque había mucho dinero para el mal. Pero la intervención del Espíritu Santo producía que la gente se apartara de las cosas malas y buscara las cosas buenas. Que venga el Espíritu Santo. Que venga el Espíritu Santo a la Argentina. Que venga el Espíritu Santo a nuestra ciudad. Que venga el Espíritu Santo a tu tierra, a tu corazón, a tu familia. Para que lo malo quede postergado y las cosas buenas comienzan a florecer. Oh, que cada uno de los que estamos aquí pudiera nacer el deseo en el corazón de honrar a Dios más allá de las cambiantes circunstancias de la vida. Quisiera levantar esos valores de integridad, de pureza en tu corazón. Sé que no es fácil. Sobre todo en estos días de aislamiento donde hay todo un arsenal de mercadotecnia que viene preparado para captar tu atención. La gente pasa horas y horas buscando un entretenimiento tal vez en las redes sociales. Y tú sabes que las redes sociales bien usadas son una bendición. Pero cuántas cosas no productivas y malas adentro de ellas también existen. Yo quisiera pedirte hoy que te atrevas a vivir en integridad. Que creas en el concepto de la santidad porque eso te abrirá el cielo. La pureza mental, espiritual generará la bendición de Dios en tu vida. Y si hoy estás en una lucha, yo no te juzgo. No te señalo con mi veo. Te hablo con mucho cariño, con mucho amor para decirte que Dios te ama. Que Dios desea lo mejor para tu vida. Y que si hoy te predispones a vivir en santidad, en integridad a partir de esta noche y pegarle una patada a aquellas cosas que rompen la comunión con Dios. Quiero decirte que el cielo estará a tu favor y algo poderoso comenzará a ocurrir. Me impacta porque planteando el relato aquí de la escritura, encuentro que estas personas del libro Los Hechos eran apasionados por la presencia de Dios. Amaban la presencia de Dios. Y ese encuentro con el Espíritu Santo y su presencia produjo un cambio, una transformación en su mundo interior. Algo pasó. Quisiera pedirte que revalorices presencia de Dios. Que lo invite a tu casa, Dios. Que lo invite a tu familia, a tus sueños. Que venga Dios a revelarse a tu vida. Que te levantes hoy a vivir los mejores días que Dios tiene para tu vida. Y si una noche como esta, en el ambiente que te encuentras hoy, le dices, Señor, yo quiero tu presencia en mi vida. Quiero cultivar una relación nueva contigo. Quiero decirte que el Espíritu Santo va a venir. Dios se va a revelar y vas a conocer a Dios de una manera que nunca antes lo habías visto. Gente apasionada por la presencia de Dios. Yo estoy anhelante, expectante de ver una generación que recupere la pasión indescriptible por su presencia. Que recupere la pasión, la alegría de la oración. Algo poderoso está a punto de suceder en una noche de Pentecostés por gente hoy que haga suya esta oración. Que haga suyo este clamor. Por último encuentro que esta gente, de hecho los apóstoles, tenía un sueño grande. Su sueño era ganar su generación para Dios. Quisiera cultivar tus sueños hoy. Quisiera inspirar tus sueños hoy para que le creas a Dios por un milagro. Un sueño grande. Dime el tamaño de tu sueño y te diré el tamaño de tu Dios. Es una vieja frase que escuché de un predicador que admiro mucho. Ya de muchos años, pero con mucha vigencia aún. Dime el tamaño de tus sueños y te diré el tamaño de tu Dios. Hasta debe tener que creerle a Dios por un sueño grande. Dios va a honrar tu fe. Le hablo a los jóvenes soñadores, a los que tienen sueños, a los que tienen pasión, a los que no les da lo mismo, a los que no les resbala, a los que dicen yo tengo que hacer algo, a los que hoy tienen un sueño. Te hablo para decirte que Dios ha puesto sueños en tu vida para la extensión del reino de Dios. Te hablo para decirte que Dios tiene planes, proyectos contigo y que algo poderoso Dios quiera hacer en tu vida. Quisiera alimentar esos sueños de creerle a Dios por un milagro. Por eso estamos aquí esta noche, pidiendo que el Espíritu Santo se manifieste en tu casa, donde te encuentres en este momento. En la soledad de tu habitación, compartiendo con otra bella gente a lo mejor que esté a tu lado, pero que Dios puede venir en una noche como esta. Que estar en el living de la casa, en el comedor, en el cuarto, no le quite la solemnidad a la noche. No la alegría, pero sí ese enfoque de fe, de saber que Dios puede manifestarse en su vida. Y si esto es verdad, y vos estás creyendo esta palabra, yo pido hoy que el Espíritu Santo venga a tu casa, a tu familia. Y nuestros débiles caracteres sean transformados, nuestras convicciones sean fortalecidas. Y a partir de esta noche se levante un hombre y una mujer poderosa para afectar las naciones de la tierra con el mensaje de Jesús. En el día de Pentecoste fueron llenos del Espíritu Santo. Que hoy seas lleno del Espíritu Santo. Que si alguien está enfermo, seas sanado en el nombre de Jesucristo. Si alguien está cautivo por las adicciones como la droga, el tabaco, el alcohol, la pornografía, hábitos que dañan tu hombría, tu feminidad, se cortan esta noche en el nombre de Jesucristo por la intervención divina del Espíritu Santo. Gente atada a malos hábitos, a cosas espirituales que han detenido tu progreso, se cortan en el nombre de Jesucristo y hoy engendran un sueño grande. Qué bonito fue. Aquellos días cuando el Espíritu Santo vino y se levantó una iglesia poderosa. Es la misma expectativa que tengo para el día de hoy. Que se levante una iglesia poderosa. Una juventud poderosa. Que pueda traer cambio a nuestra nación. Que pueda ser un aire fresco a nuestra comunidad. Deseo que Dios te bendiga. Deseo que Dios te prospere. Y seas muy bendecido en el nombre de Jesús. Amén.